Buenos días, aquí el diario de un léntigo o de un ex léntigo sin maquillaje, sin filtros así me he levantado hoy después de haberme hecho la luz pulsada el viernes pasado espero contaros estos días, os colgaré un vídeo, os colgaré todas las dudas que habéis tenido también me hice un poquito de láser en las aletas de la nariz que me está saliendo un granito ahí, ideal para quitarme esas venitas rojas que salen tan bien por el sol que la doctora Ana Molina lo explicó todo y fenomenal así que espero tener algún momento, no sé si tendré momentos y mirad que cara de cansada tengo, que ganas de llegar a mi casa y aunque en los viajes ya sabéis que siempre encuentro como el huequito para entrenar o para correr esta vez ha sido imposible o sea es que ya no me cabía nada más para hacer así que voy a intentar no mortificarme Buenos días a todos Bucle después de entrenar que me parece completamente necesario hablaros de esto hoy o que bueno podría haber elegido cualquier otro día pero venía escuchando un podcast y aquí va la reflexión es sobre todo acerca de los mitos alrededor del cáncer que si el plástico provoca cáncer que si el microondas provoca cáncer que si los móviles provocan cáncer que si los parabenos provocan cáncer que si la cosmética provoca cáncer y como expaciente de cáncer yo tengo un cáncer de ovario con 25 años me vais a permitir que os diga algo me niego a vivir con miedo y con esa teoría de la conspiración y de la paranoia no me voy a poner a desmentir todos esos mitos porque Débora García Mello ha escrito un libro maravilloso que se titula que se elevan las vitaminas donde ya se encarga ella de desmitificar todos esos bulos que corre por redes sociales por supuesto que no le voy a restar importancia al cáncer pero os quiero decir que la causa número uno mundial de mortalidad no es el cáncer, es la enfermedad cardiovascular y tanto en el caso del cáncer como la enfermedad cardiovascular la actividad física y la dieta es fundamental factores de riesgo fumar, la composición corporal tener un exceso de grasa beber alcohol el consumo de grasas los ultraprocesados de los que tanto habla Carlos Río de verdad con pequeños cambios en nuestro estilo de vida estaríamos muchísimo más sanos y vamos a prevenir así que dejad de vivir con miedo y dejad de escuchar a toda esa gente que lo único que hace es propagar mitos que no se basan en la ciencia para los que no hay ningún tipo de evidencia científica cuando hablaba de grasas me refiero a grasas chungas o sea, las grasas trans que van en todos esos productos que están completamente ultraprocesados que yo jamás compro tan fácil como hacer la compra en un mercado ¿cuál es mi receta? ¿cuál es mi recomendación? actividad física y no se trata solo de ir al gimnasio y meterte una clase de spinning a toda pastilla que quizá eso no es lo que mejor te va sino llevar un estilo de vida saludable caminar en lugar de coger el metro bajarte subir las escaleras de la oficina ya sé que son gestos como un poco manidos que todos nos han hablado pero no os podéis hacer una idea de lo que suman al final del día si contabilizas los pasos que das y respetar la compra es exactamente lo mismo si no lo compras no te lo comes o sea que no lo compres y así evitas la tentación de verdad yo la mayor parte de la compra la hago en un mercado y el resto de la compra es que hay pasillos del supermercado y esto no quiere decir que de vez en cuando y de manera excepcional tome algo que se sale de la norma pero es eso no es una norma tampoco me paso la vida leyendo etiquetas ni emparanoiada con la cantidad de azúcar porque con el tiempo comer sano forma parte de mi estilo de vida y ya no me supone un esfuerzo porque es lo que me gusta y lo que me apetece y la fruta y la verdura es parte esencial de lo que como y hasta aquí la mitrechapa del día pero quería que reflexionásemos un poquito acerca de esto porque tan malo es un extremo como es el otro vivir con la constante paranoia de que nos están envenenando o que nos va a dar porque al final se trata de llevar un estilo de vida que te haga feliz y que te haga sentir pleno estoy leyendo ahora un libro que os recomiendo muchísimo que es de Joan Didion El año del pensamiento mágico y ella dice y ella en el libro dice todo cambia en un instante y tiene toda la razón del mundo así que quedaros con ese pensamiento que seguro que os hace reflexionar un poco un beso y feliz vuelta Bueno, ya sabéis que siempre me despido pero hay un bonus track y el bonus track es el perímetro abdominal vamos a hablar del perímetro abdominal porque eso es un factor de riesgo en la enfermedad cardiovascular sí, la tripa señores y señores yo siempre le digo al bundle pack que tiene que tener la barriga raya y no es cuestión de que quiera tener un marido con un six pack me da absolutamente igual yo tampoco aspiro a tener un six pack no se trata de eso la grasa abdominal es la grasa chunga porque es la grasa visceral es la grasa que está alrededor de los órganos y esa grasa es tóxica por eso tener barriga y en el caso de las mujeres cuando llegue la menopausia como perdemos el factor protector de los estrógenos lo que ocurre es que varía nuestra composición corporal y la grasa cambia de localización esa grasa que antes por ejemplo podíamos tener en las caderas o en los muslos pasa toda a la barriga y cuando aumenta el perímetro abdominal es un factor de riesgo en la enfermedad cardiovascular o en los muslos y en todos los m Gracias.